El pollo Sobrero, que lo conocés, no te lo tengo que presentar. ¿Vos querés que quiere que siga la casta? ¿Sobrero? Y lo que pasa es que él quiere profundizar lo que hace la casta. Quiere hacer las ideas socialistas, hacer las ideas de izquierda, que son las que nos llevan al lugar donde estamos. Nosotros queremos ir totalmente para el otro lado. Él quiere profundizar. O sea, él quiere que las cosas estén peor. Yo quiero que la gente esté peor. Yo entiendo que el pollo no es mala gente. Lo hace desde su error conceptual, ideológico. Que no vio lo que pasó en el mundo. Sería casta de buenos modales porque creo que la izquierda es mala igual. Te dejás la verdad que pide el pollo. Está bien, nos estamos hablando en concreto del pollo, de lo que representa así. Por favor, Tamara, te voy a pedir que te retires, Tamara. ¿Por qué yo? Por favor, porque no puede ser que estés todo el tiempo hablando vos. Ay, perdón. Me voy a remitir a cuando me decís. Cuando vengo yo siempre me hace lo mismo. Ay, sí, por cierto. Siempre me interrumpen. Es un tema conmigo, Chichi, no es con vos. Es verdad, es con Marra, perdón. No tengo dudas.